¿Qué es el segundo bloque de desafío empresario? Segundo bloque de desafío empresario lo hacemos con un tema preocupante en muchos casos para comerciantes y empresarios como es la remarcación de los precios que están ya directamente vinculados a los clientes. ¿Cómo desarrollar una estrategia de sostenimiento de estos precios en función de la inflación, en función del incremento de los costos de los insumos básicos? Una decisión que hay que tomar en todo comercio de empresa que está atado directamente a la rentabilidad que debe perdurar para el sostenimiento del negocio. La inflación afecta de sobremanera a cualquier empresa y economía. Lo cierto es que el aumento de los precios achica el bolsillo del consumidor y del usuario, así como su capacidad de compra. En particular afecta a las empresas, las cuales pagan costos cada vez más altos y deben encontrar una ecuación perfecta para trasladar este costo en constante suba al precio final de venta de sus productos o servicios. Algunos no encuentran la salida. Que es tan grande el impacto que sufre, que la empresa tiene que ir readecuando sus precios de manera tal de poder soportar los costos. Si no se cae, si no empieza a entrar en problemas de endeudamiento, si no empieza a entrar en sensación de pago. Muchas veces trabajamos con determinados números que es el de la inflación, pero después tenemos un montón de costos que son pequeños, pero que también va afectando a su utilidad. Entonces por ahí llegan las empresas con problemas y aparentemente venían calculando una utilidad determinada. ¿Qué pasó? Esa utilidad que era programada se la fueron comiendo esos costos ocultos que nadie se dio cuenta y resulta que cuando llegamos a fin de mes o a fin de año a hacer el resultado, tenemos mucho menos dinero del que parecía y a veces estamos en problemas. Entonces el impacto que tiene es realmente uno de los más perjudiciales. Una pregunta que muchos comerciantes o empresarios se han hecho alguna vez. ¿Qué se hace si alguno de los insumos básicos en los cuales se elabora un producto sufre un aumento importante, un aumento relevante? ¿Esto debe implicar trasladar directamente esta modificación de costos al precio con que se vende este producto o hay que desarrollar una estrategia paulatina en cuanto a la modificación de estos valores? La realidad hace que el empresario traslada todos los costos que lo están afectando, que le están pegando fuerte, lo va a trasladar a los precios porque los tiene que recuperar. Digamos, si el empresario vende un artículo que después para producirlo o para recuperarlo va a tener que pagar más dinero del que lo vendió, obviamente que el negocio no le está cerrando y lo puede soportar determinada cantidad de meses, pero seguramente va a entrar el problema de sensación de pago y serios problemas financieros. Se empieza por perder la utilidad. El problema es cuando esa utilidad comienza a ser cero y se comienza a afectar el capital de trabajo. Entonces ahí sí ya estamos perdiendo y ahí sí es cuando vamos a entrar en esto que te digo de problemas financieros, endeudamiento, endeudamiento financiero en los bancos, cheques devueltos. Es decir, la problemática es bastante intensa en esta época. Y las que más afectadas son las pymes. Porque también cuando entramos en épocas inflacionarias y las empresas entran en problemas, entran muchas veces por una cuestión de tratar de salvar la situación a mal vender los artículos. Entonces se produce una competencia, digamos, media desleal contra los mismos pares. Porque si tenemos una empresa que va racionalmente cargando todos los costos y tiene un precio X, después se puede encontrar con que en el mercado ese mismo artículo está mucho más barato. Pero no está más barato porque la otra empresa esté mejor. Está más barato porque la otra empresa está entrando en dificultades, necesita efectivo y tiene que prácticamente comenzar a liquidar los artículos. Entonces va a ser que seguramente esta empresa que tiene los costos más o menos regulados entrara a bajar para poder mantenerse en competencia. Porque si no queda fuera de mercado. El precio es una variable fundamental para perdurar en el mercado. Tanto sea para el sostenimiento del negocio dentro del medio como también para el sostenimiento de la rentabilidad, lo que hace la continuidad de cualquier empresa o negocio. Un aspecto sensible, un aspecto importante que también repasamos en este informe. Tiene que ir adecuando los precios para ir soportando todo eso que viene mucho más caro. Y a veces ocurre que el segmento es tan acotado de la utilidad que tiene que puede llegar el caso, ¿no es cierto?, en que cuando uno traslada precios hacia los productos que tiene la empresa, queda fuera de mercado. El tema es que si él puede agregar un porcentaje tal de valor agregado, digamos, a su producto, digamos, de utilidad o de una defensa contra esa inflación, que no lo deje fuera de precios, que no lo deje fuera de mercado. Primera medida es analizar que los gastos sean criteriosos, que sean los correctos, que sean los menos posibles. Después llegaremos al punto de que no vamos a poder achicar más gastos. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar sobre qué cosas tenemos. Y por ahí, a veces, termina siendo el personal una variable de ajuste en la medida que la empresa se tiene que achicar. Una pregunta que muchos se hacen en este momento del año. ¿Qué va a pasar en el segundo semestre? ¿Va a haber modificaciones en los costos? ¿Qué va a suceder con el consumo en sí? ¿Se va a ver atascado, se va a ver amesetado o va a haber una curva de crecimiento? ¿Algunas preguntas que surgen cuando faltan aún más de seis meses para este 2015? El problema es que la inflación está oculta. ¿En qué sentido? El gobierno por ahí no lo reconoce y, sin embargo, en el día de hoy se aumentó nuevamente la obra social que corresponde a los monotributistas. Entonces, si permanentemente estamos teniendo adecuaciones y le estamos cargando más los costos a todo el mundo, es porque existe una inflación y que está permanentemente incipiente. Ahora, el tema es, ¿a qué número va a llegar? Este año se calculaba que podía llegar como mínimo a lo que fue el año pasado. Pero bueno, son épocas electorales, los números por ahí no son reales. Las empresas normalmente no pueden calcular demasiado cuánto es la inflación que les viene porque es totalmente arbitraria y, bueno, pero se calcula que va a andar arriba de un 30 y pico largo. Y con este tema siempre importante, decisiones que hay que tomar hacia adentro de la empresa o del comercio, hacemos la segunda pausa en Desafío Empresario y ya continuamos. Crear, tenemos para tu empresa o emprendimiento, asistencia financiera, capacitación, asesoramiento, comercio regional y exterior. Estamos en toda la provincia con nuestra red de agencias con asistencia integral para pymes. Crear, Agencia Provincial de Desarrollo Económico Río Negrino. Acompañando tu crecimiento. Ministerio de Economía. Gobierno de Río Negro. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Río Negro. Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Ya finalizamos la segunda etapa de la obra de pavimento de Calle Novela, entre Rode y Necochea, por la que a diario transitan miles de vehículos particulares y también ocho líneas de colectivos. Con esta obra, mejoramos la calidad de vida de los vecinos, agilizamos el tránsito y facilitamos la comunicación entre los barrios del oeste y el centro de la ciudad. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras barrio por barrio y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén. Una ciudad mejor, la mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Clínica. Betos lomo de pollo de cerdo, betos chimi, betos light, vegetal, de mila, betos duo, betos mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443 2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos. 30 años dándote el gusto.